La piso calientito y se pegó, salió en el programa y se viralizó No sé si fue la foto que ella subió, su lista ya se pidió porque fue quien se exhibió Me dejó bien loco, loco en la cabeza, el visto calientito Servido a la mesa de lunes a jueves, lo que te interesa El único programa que sin miedo te lo cuenta Aquí la noticia siempre es completa, fútbolista y rica mami en un romance se comenta Calientito es un programa que Alecua representa La piso calientito y se pegó, salió en el programa y se viralizó No sé si fue la foto que ella subió, todo el mundo se enteró porque aquí es donde la vio La piso calientito y se pegó, salió en el programa y se viralizó No sé si fue la foto que ella subió, su lista ya se pidió porque fue quien se exhibió ¡Gracias! 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 TCommun Yuna, 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 la puso calientito y se pegó, salió en el programa y se viralizó, no sé si fue la foto que ella subió, todo el mundo se enteró porque aquí es donde la vio. La puso calientito y se pegó, salió en el programa y se viralizó, no sé si fue la foto que ella subió, solita ella se pidió porque fue quien se exhibió. Me dejó bien loco, loco en la cabeza, el visto calientito, servido en la mesa, duerme un día a jueves, lo que te interesa. Anita, te aquí. Recuerdo cuántas vainas te me hablaron, que no hay chiste y cuántas cosas me atigueron, pero yo sé que en la disco la bailaste, mira me estoy comiendo el mundo entero. Así es mi vida, es solo mía, tú no la vivas, si te molestas, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía, no importa lo que digas, en el fondo me quieren, bueno, son imitas. Mala mía, mala mía, mala mía, siempre he sido así y todos ustedes lo sabían. En el fondo me quieren y por eso me imitan. Hola, muy buenas tardes, arrancamos una nueva semana como siempre con muchísima información de Farándula aquí en Calientitos por Gamavision y por Simulcast Pro. Señores, más adelante les vamos a revelar cuál es el cantante que lo acusan de borracho en pleno concierto, además de haber ofendido a un par de mamás en su día. Sí, tremendo pito que se ha envuelto, que se ha metido este cantante y hoy le vamos a revelar de quién se trata y cómo están actuando las autoridades. Porque sí, les parece bastante ofensivo lo que hizo en pleno Día de la Madre cantar supuestamente borracho en un concierto. Y además vamos a ver la caída de Jonathan Estrada en vivo en su programa, lo que ocurrió el fin de semana pasado y cómo se encuentra actualmente. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que al parecer fue un chiste, pero parece que se le ha complicado esa caída a Jonathan Estrada. Más adelante vamos a revelar todos los detalles de esto. Y también hay un programa que se quedó fuera del aire, sí, debut y despedida, ni un mes y ya lo sacaron, nos barajaron a todos el viernes pasado. Hoy vamos a conocer todos los detalles del por qué se tomó esta decisión, sí, y el programa Hoy Ecuador. Quizás a algunos ni siquiera le sacan pinta porque no tenían ni cuatro semanas. Pues bien, ya se fue del aire, los mandaron a su casa a freír monos. Karen Minda, buenas tardes. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a Calientitos TV. Yo soy la diabla de la farándula, señores, y hoy día no te dejo con cabeza pegadita a tu cuerpo. Ya lo sabes, hoy te doy duro. Bienvenidos a Calientitos TV. Vamos a ver el video de Ginette Moreno porque estuvo cachoeleando este Día de las Madres. Todo el mundo aprovechó también para sacar provecho y también ganarse su billete. Como es normal, como todos deben de hacer, trabajando por derecha. Ginette se amaneció dando serenos en Guayaquil. Veamos. Gracias por todas esas cosas, por la palabra hermosa de decir mamá. Gracias, mamá, por apartarme del odio y del rencor, por enseñarme a conocer lo que es amor, porque a tu lado no conozco el dolor. Gracias, mamá, por esa hermosa vida que me diste, y aunque por mí muchas veces tú sufriste, gracias mamá, gracias mamá. Gracias, mamá. Y es así como vemos el amanecer hoy. ¿Cómo? Pero no me dejes nunca, 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 nunca. Ahora lo dicen ustedes, ¿qué? Un aplauso para ustedes, qué bonito. A ver si me acompañan ustedes con los papás, ¿sí? Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo tenés muy bien tú, ser muy buena en tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que tenés por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente la pisoca y aquí? Qué bonito ejemplo y más que todo en una fecha tan especial, las hijas de Ginette, en este caso, deberían de sentirse orgullosas de su mamá también trabajando en este Día de las Madres. Anoche estaba conversando algo con Ginette, la verdad que no fui tan imprudente en preguntarle cuánto es que valen las serenatas. Lo único que sí me dijo es que estaba cansadita porque sí se había amanecido recorriendo Guayaquil, no solamente fue la única de los conocidos que, bueno, aprovechan esa fama mediática también para que te contraten y puedas dar ese regalo a tu mamita en su día. Así es, señores, bien por los que trabajaron aquel día y se sacaron el aire para llevarle la platica a sus hijos, bien por ellos y bien ganado ese villuso. Hay otra más que también cacholeó y es Ninoska Zambrano, también estuvo Catilisa Lamilla, fue de las algunas que vi en el Instagram que subían esos videos, también promocionándose indirectamente. Vamos a ver el caso de Ninoska también, a ver dónde también recorrió en Guayaquil. Ninoska Zambrano, también reforció en Grisnu, más finalement he investido en Grisnu. Sin duda, queden claros y lo que siempre repetimos es que la televisión no lo es todo. En el caso de Ginette no está trabajando en televisión, tiene que ingeniársela cómo se gana ese billete. En el caso de Ninozka, sí, está trabajando en televisión, pero ese billete no alcanza. Hay muchas necesidades por cubrir. Entonces, ¿qué le tocó? Cachulear en el Día de las Madres. Así es, señores, mamacitas luchonas, porque así es como está la situación y lo volvemos a repetir, Santiago Castro. La semana pasada lo dijimos, la situación en el Ecuador está difícil desde hace un par de años. Sin embargo, recién estamos levantándonos y pensando que la cosa está difícil. Así que bien por ellas y sigan adelante camellando. No todo fue llanto y emoción en el Día de las Madres. También hubo risa, chiste. Y payasada, porque los youtubers también hicieron algunos videos en alusión a este día. Veamos dos de los que se volvieron más virales. Uno, el de Enma Guerrero y el otro, el de Alex Bisuete. Escuchemos. El desayuno ya se ha servido en la mesa y en cinco minutos tú estás loquito. Y esta sábana me la llevo porque la voy a lavar antes de irme al trabajo. Ah, si tu amiga se tira de un puente, tú también. ¿Dónde está tu hermano? No sé. ¿Dónde está tu hermano? Mírame a la cara. Mírame a los ojos. ¡Pero tu padre se fue la playa con la novia! ¿Qué? ¿Por qué te pide? ¿Qué? Cánchate la boca y respóndeme. Mamita, ¿tú te acuerdas que me debes ir a su hoy? Yo que te di la vida y no te estoy cobrando. Y tú a los siete meses te quisiste salir de mi vientre. Me dejaron dos meses con las piernas levantadas. A los nueve meses te parí. Sigan, estoy decía, con dolor. Y cuando me cortaron me dejaron abierta. ¡San Grey! ¡Mamá! 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 ¡No, tranquila! No pasa nada. No pasa nada. Mami, ya regreso, voy a salir. ¿A quién le pedí su cita? Ay, me tiene con el Jesús en la boca. No me ha llamado. Yo lo llamo. ¿Qué me importa? ¿Aló? Aló, mijito. Me tiene preocupada. Le dije que me mande un mensaje cuando llegue. ¿Dónde es su compañerito? Ya llegó. Sí, mamá. Todo bien. Ya estamos trabajando en la tesis. Ah, bueno, mijito. Me alegra. Me deja más tranquila. Ya no le interrumpo más. Siga concentrado en su tesis. Pero no se quede mucho tiempo al frente de la computadora que se puede quedar cieguito. Trataré de descansar, mamá. Trataré. Bueno, mijito. Se me cuida, papito. La bendición. Ay, que tengo un hijo tan responsable. Ahora sí. Vámonos de tesis. Vamos pa' la playa. Pa' cubrierte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo el Caribe. Amión. Qué mamá no se sintió identificada cuando vio este tipo de videos. Karen, mira, no paraba la risa. Yo no paro porque parece que la primera, esa, esa bravucona era yo definitivamente. Sí, siempre les reclamo y les digo que yo las parí y que les di mi sangre, les di todo de mí. Así que a portarse bien. Qué alegría realmente que nos deleiten todos estos artistas, actores con esto de la alusión del día de la madre. Andrea León, la ex presentadora de noticias que actualmente radica en Miami, también dio a luz justo a vísperas del día de la madre. Así que fue un bonito regalo. Ponga la fotografía y leamos ese mensaje con el cual recibió a su hijo, creo que es un niño, si no me equivoco. Ahí está. Mira, ese es el esposo, ese es cuando estaba embarazada, cuando todavía no daba luz, la sesión de foto que siempre te haces y ya a la derecha vemos a la criatura en este mundo. Ya, ponga también la siguiente para leer el mensaje con el cual lo recibió. Dice, bienvenida a Esniña, bienvenida al mundo, amor de nuestras vidas. Alessandra nació el martes 7 de mayo y nos cambió la vida para siempre. Gracias a todos por sus mensajes que aunque no haya podido contestar, valoro mucho. Mi esposo y yo estamos más felices que nunca y de a poco aprendiendo a ser padres. Qué bello regalo que Diosito te acaba de dar a Andrea y a su esposo. Porque sí, qué mejor regalo que convertirte en madre en vísperas del Día de las Mamacitas. Así que bien por ella, preciosa esa bebé, ese anhelito de blanco maravillosa realmente y felicidades. Hay un video que vamos a ver más adelante, solo lo estoy anunciando, de unas madres que se vinieron en plena celebración tarima abajo, se fueron de cabeza. Así que más adelante usted va a conocer quiénes fueron y dónde se suscitó este hecho lamentable. Sí, porque salieron golpeadas en su día. Pero antes, ahora sí, vamos a ver el video de la despedida de Jaime Nebot cuando fue parodiado por David Reynoso de manera sorpresiva. Veamos cómo fue ese careo entre el Nebot original y el Nebot Cuete. Mash alcalde. Veamos. ¿Qué pasó? Me clonaron. Me dividieron. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás? La verdad. Ciudadanos de mi ciudad. Estudiantes de mi ciudad. Jóvenes. Ejemplares. Estoy un poco triste. De verdad. Triste. Porque ya me voy. Ya me barajan. Ya me la saco. Y eso que vine volando. Y eso que todavía no hemos inaugurado la aerobía. Pero quise venir volando para también agradecer todos estos años juntos aquí con nuestros ciudadanos de la ciudad. Ya que yo he estado con este pecho. Bueno, comentábamos y tenemos que decirlo. Pero la presencia de Reynoso ahí puede tener un fin. Relativamente recordemos que siempre la que ha sido más apegada a Nebot ha sido Flor María Palomé, quien también ha conseguido contratos a través de su personaje de la Mofle. Ahora las intenciones de Nebot es el conocimiento público que están para ya ser presidente del Ecuador. Entonces, Reynoso nunca lo he visto como que también apegado a lo del municipio. Ahora sí me sorprende. Quizás diga que solamente fue por despedirlo. Pero no. Quizás también, entre comillas, esté palanqueándose para lo que podría venir. Así es. Yo sí creo que ahí hay palanqueos, señores. Porque esto no lo hemos visto. Y qué mejor palanqueo que este. Porque es obvio que Flor María Palomé, que sí, se la había vinculado un poco con Nebot. Incluso ha sacado contratos con Nebot hace un tiempo atrás y eso fue público. Alguien lo sapió. Pero ahora ver a Reynoso junto a Nebot, sí, nos huele a rancio. Para mí me huele a rancio. ¿Por qué? Porque se necesitan mutuamente. Nebot con ganas de ser presidente y Reynoso que no la pega desde hace rato. Entonces los dos juntos sí podrían trepar. Y claro, con personaje de Reynoso, ponerse junto a Nebot, esa afamada cinta de presidente, señores. J-Lo y su hija se volvieron viral cuando la muchachita sorprendió a muchos con ese talento que tiene. No se lo vamos a negar, tiene una voz inigualable. Escuchemos cuando junto a su mamá estaba en un ensayo y le dio por cantar. Subieron el video y no se dio cuenta de lo tan viral que se pudo convertir. Escuchemos. Sing Alicia Keys. You do it in the original key, right? Ready? Yep, that's it. Hey, right through there. Point, 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 like there. Do that again. Yeah. I like it all but I don't want to live at all. If it ain't you baby. If I got you baby. Some people want to bring, some just about everything. Oh, you didn't have a control, girl. They need nothing if I got you. me atrevo a decir que canta hasta mejor que la madre y tiene un buen futuro en la música ahora si su papá es músico su mamá es música está bien encaminada y qué bien también que cuente con ese apoyo total de parte de ellos porque qué mejor que cuando te gusta hacer algo y tienes ese apoyo de la familia porque imagínate que te gusta hacer algo tu papá no quiere una cosa tu mamá quiere otra o quiere otra vez ahí donde no sabes a dónde recurrir así es pero es hija del talento vivito señores recordemos que su padre es marc anthony marc anthony señores el rey de la salsa y su madre jay low por favor como no iba a heredar ese talento y esa maravillosa voz que la bebé ha sacado sin embargo déjenme contarles que tiempo atrás jay low tuvo que proteger mucho a su hija porque si la niña no es que es tan bonita con los parámetros que hoy en día y de belleza no la han considerado que tenga la belleza de la madre entre comillas jay low ha tenido que protegerla y muchas veces evitó vídeos y fotos para que no le hagan bullying porque desde la primera vez que ella salió en la cuenta de su mamá los comentarios fueron negativos no te pareces a tu madre eres fea igual que tu padre no has de tener talento que fea que eres que horrible que eres así que ella evitó tomarse fotografías y publicarlas hoy en día ya con más tranquilidad ella lo puede hacer y miren lo que ha sido esa niña que sí que puede ser que no sea la gran belleza que todos esperaban pero si una niña talentosa y sobre todo muy cálida a la hora de convivir con su hermano y también con sus padres así que bien por ellos siguen las promociones en compritas online llama en este instante y aprovecha los descuentos súper especiales en esos combos hay bolsos y hay cosmetiqueras mira personalizada está para la cara a quien sea tu mamá a tu papá a quien tengas que darle un regalo en su fecha especial solamente te lo puede hacer compritas online accesorios personalizados síguelo en la cuenta instagram que aparece en pantalla arroba compritas online tv y llama el número que aparece también 09 61 77 4 veces 0 llamas en este instante te lo dejan al pie de tu casa y tienes el 10 por ciento de descuento solamente con compritas online así es señores no te olvides que este regalito ya sea para quien tú quieras lo tienes aquí en compritas online el fútbol ecuatoriano está de luto porque justamente el sábado amanecer domingo asesinaron vilmente a josué quiñones quien era seleccionado de la mini tri si pongan las fotografías para contarles dónde sucedió esto esto fue al sur de guayaquil exactamente en el trimipuerto en horas de la madrugada cuando él estaba con otros amigos dentro de su carro tres sujetos llegaron en una moto y sin explicación alguna le dieron plomo y murió en el acto obviamente su familia está destrozada imagínate ya era prácticamente el día de la madre estaba amaneciendo domingo cuando se enteran de esta terrible noticia el auto que usted está viendo es allí donde le dieron plomo a este chico realmente qué tristeza esta noticia y un talento del fútbol que se nos va porque si era el capitán de la mini tri señores y ser capitán es ser el mejor entonces qué fue lo que pasó en este caso porque la delincuencia se tomó la vida de josué quiñones eso es lo que le queremos preguntar a la policía cuáles son las indagaciones previas ya hay un detenido o no qué es lo que ha pasado ojalá que esta muerte no quede impune como otras que hemos visto efectivamente de los tres sospechosos que fueron vistos en el ojo de águila ya han logrado detener a uno imagínate cuando van a detener este uno allá en el trinipuerto la gente se vuelca para intentar salvarlo pero no pudieron entonces ya está preso uno y sigue en busca de los otros dos no saben siempre de pronto habrá sido un ajuste de cuentas o habrá sido una venganza o un simple robo porque lo que cuenta la familia era un chico sano un chico deportista que al menos no tenía pito con nadie pero que nos queda de moraleja en estos señores hay que cuidarse mejor no salga de su casa que es allí si le dicen sus amigos que es un aburrido que prefiere quedarse en su casa y no salir a chupar quédese porque mire ahí están las consecuencias estaría o no estaría chupando no lo sabemos pero ya era de madrugada entonces qué haces fuera de tu casa de madrugada mejor quédate en ella y te guardas de cualquier cosa que te pueda suceder así es y sobre todo en el sector en el que estaba santiago no estamos hablando de la zona rosa ni un tal vez un sitio donde estaba más alumbrado el trinipuerto si es de cuidado señores que habrá sido que le pasó será que le tenían pica será que le tenían odio no lo sabemos pero sí está claro que la policía debe de agarrar a estos malditos desgraciados que le han quitado la vida a un talento del fútbol ecuatoriano cuatro de las actrices más seguidas en redes sociales han decidido unirse para llevar una obra de teatro a cabo si denominada las infieles según ellas solamente el título de la obra porque ellas en la vida real no son infieles veamos quiénes son y cuándo se van a presentar ser fiel está de moda se va a presentar el 24 de mayo en el teatro fenador así que no se puede perder su estreno y un cuento un poquito la historia se trata de cuatro amigas que se conocen desde chiquititas y bueno pues no se han visto hace muchos años y una de ellas tiene la brillante idea de volver a reunir a las cuatro súper amigas y contar qué ha pasado con sus matrimonios cómo están qué hacen cada una para mantener viva la llama del amor o si son o no han sido infieles mi personaje gabriela es una de las chicas ella es de hora de seguros ella en un estrazo medio bajo pero igual es el cariño y el amor por sus amigas está intacto mi personaje es rafaela ella es la que idea esta gran pijama de sus amigas y ella tiene algo peculiar que le encanta siempre pues hacerla sentir mal a sus amigas pero en el fondo en el fondo las quiere muchísimo ella se cree aniñada entonces ustedes van a poder ver su cantidad que ella fue infiel cuando no yo soy patricia dentro de la obra más conocida como pato soy la más curuchupa de cierta manera pero tengo un gran secreto que contar al igual que todas mis compañeras así que no se pueden perder esta yo soy como anda soy una psicóloga soy la que el ministro social es un poquito más de medio para arriba justamente por el que va a haber estudiado pues y me reúno con estas mujeres que quiero muchísimo y hablan un poco de nuestras vidas contemporáneas esta no es una obra solo más esta es una comedia musical donde estas cuatro actrices podrán exponer en el escenario su profesionalismo durante tantos años es cantar, bailar y actuar así que no solo van a dedicarse a una obra una comedia sino que también van a disfrutar de música y de bailar a cargo de estas cuatro actrices y canciones y medios no hay billete pero si hay cachuelos y hay que ingeniárselas para ver cómo se consigue ese billuso que tanta hace falta si vemos ninguna de ellas tiene canal de televisión las ríos ahí está no renovó con ecuavisa ya terminó de grabar lo único que le queda son en este caso los ahorros por esa telenovela la otra es maola farías tampoco no está en nada luego viene maría mercedes pacheco también terminó de grabar en ecuavisa y no está en nada tampoco no tiene un canal actualmente y la otra cual es que me olvide la calle tampoco no tiene canal solamente de invitada por ahí cuando por ahí lo hacen para como que estar vigente de alguna u otra manera indirectamente pero trabajo fijo ninguna entonces que decidieron mejor reunamos nos hacemos fuerza hacemos esta obra y sacamos un billete aunque sea para las colas de fin de semana así es señores bien por ustedes mamacitas este cuarteto si me gusta hay que verla ya realmente a ver cómo destaca en escenario pero bien por ustedes cachueleando como debe de ser como mujeres trabajadoras que siempre nos han enseñado que los son porque las cuatro siempre le hemos visto dándole duro y no quedándose atrás para que vean que nada es por siempre y ahí las vemos camellando y eso sí les deseamos toda la suerte del mundo y esa patadita para que les vaya bien y ahorren nada de gasto no se estén en pericollando no se lo estén gastando no es el momento para cirugías y peor para botox porque ya las estuve viendo que están más que rellenadas esas arrugas así que a guardar el billetico porque hoy día santiago castro y amigos están viniendo la época de las vacas placas vacas flacas como eduardo andrade y jorge heredia porque han decidido pelarse en las redes sociales y la gente comenzó a hacer las comparaciones pongan esas fotografías porque karen minda va a dictar sentencia recuerda que el otro día solamente eduardo subió pues jorge heredia quien también es su archienemigo tapiñado porque no lo reconoce de frente pero sabemos que en el fondo si se tienen como que pica o celos televisivos pues bien también decidió subir una foto para decir miren que yo sí estoy más bueno que andrade así es pero es que aquí en este caso que te puedo decir eduardo andrade versus jorge heredia mira 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 no sé no sé tendría que tenerlos frente a frente agacharme un poco y palparlo todo porque agacharme para ver esos cuadritos mira realmente pero yo no veo cuadro si te pones a ver santiago en esta fotografía se lo ve más que operado a jorge heredia es en la parte de arriba se le ven los grumos de la lipo papacito lindo pajarraco váyase a mi estética para hacerle esos masajes de drenaje linfático que le hace falta porque si usted no se los hace correctamente qué va a pasar vas a quedar grumoso o sea con una pancita llena de grumos porque la grasa se estanca se vuelve a ser dura y es por eso que tú le ves en la parte de arriba esa forma sin embargo el papacito de jorge heredia que si es fit se lo ve muy bien él como siempre yo creo que nunca cambia la parte del cuerpo porque él siempre está haciendo ejercicios entonces de los grumos es andrade es andrade de la derecha así haya y el otro es bueno ese también es operado pero si no se le nota no se le nota porque ya debe haber pasado mucho tiempo atrás y seguramente jorge heredia como si es muy meticuloso entonces se debe haber hecho todos los masajes meticuloso pero si me das a elegir entre los dos pues con ninguno me quedo porque los dos no me gusta mire usted quédese con el que va atrás vendiendo las gafas y yo me quedo con la de la izquierda que está a la izquierda de heredia yo si voy a la playa con quien me voy a quedar es con el negrito que vende los bollos este es mi preferido no hay vez que no me voy a la playa y cuando viene bollo yo soy la primera que salgo más adelante en calientitos tremenda caída que sufrió jonathan estrada durante su programa en vivo pero al parecer no fue una simple caída más adelante les vamos a revelar cómo se encuentra y qué pudo haber pasado con el presentador cuando en medio de la payasada besó al diablo besó al piso y también hay un programa que lo despacharon les dijeron chau se tienen que ir cerro abajo y es el programa hoy ecuador debut y despedida ni un mes y ya les dieron chapeta también les vamos a conocer le vamos a dar a conocer las razones del por qué este canal tomó esta decisión y les dijo saben que tienen que irse a su casita así es señores todo esto y muchísimo más más adelante aquí en calientitos te ve ya regresamos y ahora presta atención a la siguiente recomendación si estás pensando en viajar a nueva york quieres ahorrar mucho dinero en hospedaje quieres llegar a un lugar cómodo y seguro y confiable entonces tienes que hospedarte en no a house new york mira allí la fotografía que están apareciendo en pantalla hay habitaciones transporte al aeropuerto asesoría de turismo y compras ellos te van te recogen y además te dan ese tour comercial por toda la ciudad y también un tour vacacional para que conozcas cada sitio de new york ya lo sabes tienes que entonces llamar a no a house loading hambre fax analizar y debatir la gestión de los funcionarios públicos y privados es importante para el país los invitamos todos los martes y jueves a las 18 horas en vivo y en directo al programa pulso político a través de simulcas pro tv síganos en todas nuestras redes sociales y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ginecología, neonatología, cardiología, insumos médicos, rehabilitación y terapia física, docencia, laboratorios en general, mantenimiento preventivo y correctivo. Recuerde, importadora médica Zumba en todas las redes sociales. Comuníquese con nosotros al 228-3740 o al 228-7941. ¿Quieres aprender de fútbol? Solo en fuera del campo te enseñamos. ¡Yo soy el margenismo! ¡Eso es la felicidad! ¿Para qué? ¿Vamos a borrarse algo? ¿Aquí? ¿Aquí está haciendo? Saludos a Bairro y Soriano y de su madrina. Y a Bairro, ¿qué hacemos? Fuera del campo, de lunes a viernes, a las 16 horas. Por Simulcast Pro TV. Si quieres lucir a la moda, vestir con ropa de calidad y a precios super económicos, tienes que visitar Tabú Denning, la única tienda con más de mil diseños a tu elección. Estamos ubicados en Villa 1104 y Mejía, en la misma cuadra del antiguo Monte de Piedad. Atención, todos los días, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Además, contamos con envíos a nivel nacional. Síguelos en las redes sociales como Tabú Denning. Seguimos con más de Calientitos por Gamavision y recuerde que a las 7 de la noche nos puede ver a través de Facebook en nuestro canal Simulcast Pro. Señores, más adelante vamos a revelar detalles del estado de salud de Jonathan Estrada, después que se pegó tremendo chirlazo en vivo. Sí, cayó al piso, casi que besó al diablo, pero después del gusto viene el susto. Le vamos a revelar el estado de salud de este presentador porque algo ha pasado después de esa caída en vivo. Y también les vamos a revelar cuál es el cantante que aparentemente ha cantado borracho en pleno concierto en el Día de las Madres y ha sido acusado también de faltarle el respeto a dos de las asistentes. O sea, a dos personas, a dos mamacitas que estaban en ese concierto. Pues bien, les vamos a revelar qué ha pasado con este supuesto malcriado en pleno Día de las Madres. Y también hay un programa que se fue del aire, debut y despedida, no cumplió ni un mes. Usted está viendo las imágenes de los presentadores. Pues bien, hoy les vamos a revelar absolutamente todo. ¿Por qué los barajaron? ¿Por qué los mandaron cerro abajo? Y le dijeron adiós al lindo canal. Esto en instantes aquí en Calientitos. Así es, señores, lo tenemos todo. Yo y usted va a saber la verdad. Vamos a ver una fotografía de Bad Bunny, el conejo malo con y sin pelos. ¿Dónde pongas, por favor, para ver? Porque vamos a decir cómo luce mejor este cantante. Que es bastante también cuestionado porque algunos están a favor, otros están en contra. Algunos no les gusta el trap en lo absoluto y siempre lo denigran a Bad Bunny. Pero también tiene sus fanáticos que en cambio siempre lo defienden. Veamos esa fotografía. Ahí está Karen Minda, con raya, sin raya. Sí, mira, a mí me gusta con raya porque sin raya lo que parece esa cabeza es una cabeza de estropajo. Sí, señores, parece esos árabes, esas cosas así extrañas. Yo lo prefiero peladito, sin nada de cabello, señores, porque ahí sí es nuestro Bad Bunny. El otro lo que parece es un musulmán. Sí, la verdad que hasta un poco irreconocible se vuelve con esa cabellera porque parece que el pelo lo tiene sambo y también con la barba. Definitivamente parece que fueran dos personas, una separada de la otra, que no fuera el mismo Bad Bunny, pero sí, sí lo es. Yo cuando la vi la primera vez sí como que dudé, dije, ¿será o no será? Pero luego como que comencé a analizar y en la boca me di cuenta que sí es el Bad Bunny. Sí, sí es Bad Bunny, señores. Pero imagínate este Bad Bunny que aparezca con este look de todo musulmán. Parece esos que mandan esos videos y cuando acuerdo, ¡plín! te decapitan. ¡Qué terror! Mejor quédate pelado y con las rayas porque si no, ¡vire contigo! Lo acusan de Illuminati. Yo quisiera saber qué significa esa raya en la cabeza que tiene. Tiene como la forma de, parece el pico de un halcón o a su vez también parece una letra S. Así es, señores. ¿Qué podrá ser? La verdad es que ahora que tú lo comentas, Santiago, yo también lo había visto, pero no puedo ver bien exactamente qué es. ¿Será Illuminati? No lo sabemos, señores. Pero si es así, de todas formas comentemos también el hecho de la escalada y la trepada al cielo que se pegó Bad Bunny en tan solo unos años. Y hoy por hoy, a pesar de su trapeo que a mucha gente no le gusta, sigue ganando millones de dólares. Pablo Montero es el cantante mexicano quien ha sido acusado de estar supuestamente borracho en un concierto y también faltarle el respeto a dos de las mamás asistentes. Veamos el video. Suba el volumen en su casa y preste atención porque está grabado desde un celular, pero sí se entiende más o menos lo que dice durante este evento. Escuchemos. Valentín, usted vea una parte del centro, la salida,no está bien, muy mal. Yolanda, mándalos de Más ganas de catedrales, déjeme catedrales. Puedo hacer su gente de ti. Poner la canción más chingón a esta. Una cagada. Pero bueno, esta va para todas las personas que están adelante. Esa es la primera parte. Luego Pablo, al verse como que ya salpicado de todo este pito, hizo una publicación en el Instagram, también ponga para leer ese mensaje, donde de alguna u otra manera se justificaba diciendo que no. Como siempre. Pablo no es la primera vez que está metido en un pito, supuestamente por borracho, pero siempre encuentra una justificación. Entonces también ahora explicó el motivo, o trató de decir que es lo que es. Dice amigos de la prensa, para saludarlos y comentarles que en un periódico local se publicó una mala información, asegurando que en mi concierto el pasado 9 de mayo mandé a sentar a dos personas discapacitadas, además de que me presenté en estado de ebriedad. Con el cariño y la confianza que se ha generado con ustedes la prensa, les digo que la realidad es que yo estaba dirigiéndome a dos de mis mejores amigas, Andrea y Marta, que se estaban tomando un selfie en el momento que empezaron las mañanitas, y obviamente lo que les dije a ambas fue en broma que se sentaran, porque todos escucharan y disfrutarán de este momento. Insisto, son mis amigas y fue un tono de broma, así que les pido que por favor dejen de darle seguimiento a una nota que es totalmente falsa. Con respecto a que estaba tomando es una mentira total, pues por fortuna tengo mucho tiempo que no tengo problemas con el alcohol, y así seguiré por mi bien propio y el de mi carrera. Ahí está Pablito Montero, señores. Este concierto fue en México lindo. Y es obvio para mí viendo las imágenes del video de que estabas traguín, andabas tragueado, obvio. ¿Y qué pasó? Claro, con los ánimos caldeados por el alcohol, te pareció a ti que te creías el papacito del gallinero y ahí te las mandaste a bajar. Mal por ti para que vean que nosotros idolatramos muchas veces a estos actores y cantantes y son tan humanos como nosotros y cometen aberrantes errores hasta tal vez peor que nosotros. Como la gente no le creyó esta justificación que dio Pablo Montero, insistió y ahora subió un video en su Instagram donde como que reveló más detalles de qué fue lo que pasó realmente en este concierto, donde lo acusan de borracho y supuestamente maltratar a dos mamás en dicho evento. Veamos. ¿Qué tal amigos? Les habla Pablo Montero. Y bueno, este video es para aclarar sobre una publicación de un periódico local de Monclova, Coahuila, donde ellos comentan que el 9 de mayo en Cuatro Cine de Coahuila yo tuve un concierto y que en ese concierto yo me estaba dirigiendo a dos personas discapacitadas, que eso es totalmente falso. Yo me estaba dirigiendo a dos de mis mejores amigas que eran invitadas mías y fue en tono de broma. Yo a las personas discapacitadas les tengo un respeto especial, tanto que yo lo viví en carne propia con mi padre. estuvo 23 años discapacitado y yo a las personas siempre que se encuentran en mis conciertos se les da un trato especial y más si son de edad avanzada. Yo les tengo un cariño muy especial. Entonces, y además, lo más emocionante para un cantante y lo más difícil es que la gente entre en ambiente, que la gente baile en un concierto para un cantante es un halago. Entonces, eso es totalmente falso, ¿no? Yo quería aclararlo, les mando un abrazo y que Dios me los bendiga. ¿Verdad o mentira? Solo queda como que preguntarle al resto de personas que estuvieron allí, pero como que va a ser algo complicado. Imagínate entrevistar a mil personas para que confirmen o desmientan lo que está diciendo Pablo. Al final ya queda en él, pero dicen el pasado te condena. Y repito, no es la primera vez que él se ven estos pitos imbiscuidos cuando dicen que supuestamente tiene problemas con el alcohol y mal comportamiento. Así es, señores, él mismo lo dice, que ya dejó atrás esto de los problemas con el alcohol. Ojalá que sea verdad por el bien de tu público. Porque es el público el que está pagando la entrada para llenar tus bolsillos y escuchar tus alaridos borrachoso. Lo cierto, en la boca del mentiroso se vuelve dudoso. Pero bueno, vamos a ver ahora un video bonito dentro de todo lo malo. Vamos a ver un video bonito a continuación donde vamos a ver cuánta emoción siente una persona que nunca en su vida ha tenido la oportunidad de entreparse a una silla de ruedas. Sí, es una persona con capacidades especiales. Pero miren la emoción que siente cuando le dan este regalo sorpresa. Veamos. Vamos. 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 Los videos son los que nos enseñan realmente a valorar cada situación, cada etapa, cada instante, cada segundo de nuestra vida. Porque usted a veces se queja, no se quiere levantar, no quiere ir a trabajar. Pero mire, ese señor que tiene esta capacidad, que no goza de sus piernas igual como valora cada instante. Entonces, son situaciones que a veces la vida nos pone. No sabemos qué le habrá pasado a él, por qué le habrá puesto, pero lo que sí sirve o al menos lo que nos deja es ese mensaje de lucha. Así es, señores, un mensaje de lucha, de fuerza, de garra. Porque sí, mírenlo, ahí está, él arrastrándose para poder llegar a su nuevo vehículo. Mientras tanto, nosotros con dos piernas, dos brazos y un cerebro bien y sano, no podemos salir a trabajar y ganarnos el pan nuestro de cada día. Esto es un ejemplo a seguir y bien por quien le regaló la silla y que Diosito le pague tremendo acto de bondad. Ya pasó el día de las mamás, pero aún puedes aprovechar esa compra de esa oferta de Compritas Online. ¿Qué tienes que hacer? Solamente tienes que llamar al número que aparece en pantalla, hacer tu pedido de tu accesorio personalizado. Puede ser un bolso, puede ser una cosmetiquera o una maleta. Tú llamas y vas a tener el 10% de descuento. Lo puedes seguir en las redes sociales como arroba Compritas Online TV. Allí puedes ver la infinidad de diseños que hay, pero recuerda que son personalizados. Tú también puedes mandar a estamparle la cara a quien desee, si sea de tu mamá, de tu papá o de quien esté de cumpleaños o de fiesta. Ellos te lo hacen en ese bolso, en esa cosmetiquera o en esa maleta. Compritas Online accesorios personalizados. Llama ya al 096177 4x0 y te lo dejan al pie de tu casa. Así es señores, el mejor regalo lo tiene Compritas Online. Sigue la celebración de Emilio Pinar Gote y su hija quien cumplió 15 años. Este fin de semana hubo una nueva fiesta donde estuvo en este caso acompañado de su papá Emilio y de su madrastra Gabriela. Veamos el video de ese baile tan emotivo. Música 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 Allí estaba. Pongan las fotografías también porque según lo que relataba Emilio dijo que había decidido ir vestido con su esposa del mismo color. Eligieron esta vez para esta fiesta el azul. Y lo que comentábamos con Karen es que sí, hace un mes le hicieron una fiesta en el programa de Emilio, pero ahora sigue una nueva fiesta. No sé si de pronto esta era una fiesta oficial ya o la del canal fue adelantada. Pero mira ahí está el vestido tanto de la quinceañera Fiorella y también el de la esposa de Emilio Gabriela. ¿Cuál te gusta más? Así es, realmente los dos están lindos pero a la esposa de Emilio se la ve regia con ese vestido, ese vestido tipo sirena señores que le encaja muy bien a las que tienen la retaguardia bien puesta y la cadera también. Mira también como pasa el tiempo de rápido, Emilio creo que tiene 31 años, la hija ya tiene 15, sabemos que la tuvo de manera prematura pero siempre se ha esforzado por ser un buen padre y sin duda esta es una de sus hijas más especiales porque es la primera. Así es y la primera ya sabemos como uno la papacha y la quiere. Estas fiestas parecen fiestas patronales, hace un mes lo vimos celebrando en TC la quinceañera tradicional y ahora hay otra fiesta y si no me equivoco en medio de estas dos hubo otra fiesta. Así que bien por ellos porque se ve que el billete sobra. Y ahora se viene la recomendación de Karen Minda, si quieres tener una figura de impacto que tienes que hacer, rebanarte el mondongo. Así es señores, rebanate el mondongo con Karen Minda porque yo tengo las ampollas reductores y en mi estética te voy a abrir las puertas y te voy a dar la bienvenida señores porque tengo los mejores tratamientos para ti. Recuerda que tenemos crecimiento y tonificación de glúteos, piernas, cadera y pantorrilla por tan solo 200 dólares. Quieres renovarte, quieres verte y sentirte bien, entonces tienes que visitar mi estética. Las limpiezas de cutis, velos de colágeno, mascarillas y todos los truquitos para ver esa piel maravillosa la tengo yo en la estética de Karen Minda señores. Las consultas son totalmente gratis, ahí tienes el número en pantalla y me puedes visitar. Recuerda que tenemos tecnología de punta y los mejores tratamientos para que te veas guapa y regia. Recuerda que la atención es personalizada y no cuesta absolutamente nada la consulta. ¿Qué esperas para visitarme? La mediática Ariana Mejía sigue buscando pegarle al centro, ahora intenta ser cantante, sí, así como la escucha. Le vemos un video porque ella ya grabó un demo con un amigo y está buscando de pronto a alguien que la apadrine porque dice que ella quiere ser la nueva estrella de la música ecuatoriana. Tenemos ese video para verlo y luego la vamos a sentenciar. ¡Nos vemos! Baby conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos El secreto siempre se sabe baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Lo que me llama la atención y no me queda la duda de ese video donde lo grabaron parece ser que es en la misma casa de Douglas Bastida y diría que hasta la guitarra le han prestado para grabar eso y me atrevería a decir que el propio Douglas fue quien cogió el celular y lo grabó a los dos porque se nota, se ve el mirador, se ve la parte de la ciudad abajo y eso solamente se logra en la casa de Bastida porque siempre ha sido recurrente Ariana en subir fotos y videos desde ese sitio Ahora, si canta o no canta, sí me parece como que algo le da pero no sé si estará arreglada esa voz para este video porque como que no lo noto tan acapella como debería de ser supuestamente Así es señores, yo la única recomendación que tengo para ti es que te arregles el cerebruto que tienes porque ya, ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantarte tus porquerías en la farándula? No tengo nada más que comentar porque tú ya sabes que lo que tengo que comentarte a ti es face to face, cara a cara y sí me gustaría que de testigo esté el señor Santiago Castro Entonces le invitamos Le invitamos a mí Ay, 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 mire, mientras usted le invita yo me como un heladito y así Jonathan Estrada sufrió una caída en vivo que parece que fue un chiste pero parece que también terminó en algo bastante grave Vamos a ver eso que pasó el fin de semana durante la transmisión de este reality y en medio del chiste besó al diablo en el piso La piso cayentito y se empregó Piscina, correr y motocross ¿Piscina, correr y qué? Motocross ¿Qué dijo? ¿Está bien? Piscina, correr y motocross La piscina es un elemento que se usa para practicar el deporte Sí, pero es natación Es natación Pero es natación Bueno, pero se entiende Pero ya verá, ya verá Jonathan, espérate que tú eres el que está llevando el juego Ok, perfecto Mira, 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 mira Se atacó, Jonathan, se atacó Ah, se cayó Se cayó Supo llevarle y supo también aguantar el dolor porque sin duda las rodillas fueron las más afectadas y estaba en vivo o estaba grabando pero igual tenía que continuar no iba a parar simplemente por una caída Gracias a Dios no pasó a mayores pero ya se está recuperando Supo llevar también la situación porque se reía aunque se quedó medio ahí que no podía hablar pero estaba como que se las aguantaba Así es, papacito Jonathan ¿Para qué está la confianza? Usted me hubiese llamado y yo rapidita vestida de enfermera Se la sobaba Y hubiese ido a sobar la rodillita Ok, usted me va a decir que la Dayanara lo fue a auxiliar Eso no es cierto Para que vea que usted tiene que estar del lado de quien sí correría a auxiliarle la rodillita y la patica Este fin de semana durante la celebración de los días de las madres también hubo relajo y también hubo otra caída porque unas mamás se vinieron abajo de una tarima y también se fueron dando de golpes ¿Quiere ver cómo sucedió esto? Presta atención al siguiente video La piso cayendito y se pegó yo creo que la niña poduto de su movimiento zombi y si se pone desparte porque quiere poco por Siempre pasa eso en toda tarima, más aún cuando son esas tarimas chuecas de mala muerte terminan así en el piso. Yo pensaba, cuando estaba viendo el video al principio yo pensaba que se iba a venir abajo, pero en este caso fue que se fueron de golpe hacia atrás y esa supuesta pared falsa, porque resultó solamente ser una lona, no las aguantó, tremendo peso y ahí está, terminaron una encima de otra. Sé que una terminó con la cabeza rosa y otra con el brazo y la pierna igual. ¡Qué horror, señores! ¡Más cuidado! Y bueno, también fue un poco imprudencia de las mamacitas relajosas que estaban hasta abajo disfrutando su día, pero ahí está, se fueron toditas creyendo que esto era una pared, seguramente algo que las podía sostener. Y pácate, pácate, pácate toditas al piso. ¡Qué horror, señores! Más precaución para quienes hacen los eventos a la hora de colocar estas famosas tarimas. Y para que sanen sus heridas, las voy a invitar a la carreta caliente. Sí, recuerda que ya arrancamos desde hoy lunes, desde las 6 de la tarde estamos abiertos hasta las 12 de la noche en Sauces 4 frente a CNT de Guayacanes para que vayas a disfrutar de ese mandingo de 30 centímetros. También de esa hamburguesa, la tuca, la maruca y también la rompecolchón afrodisiaca con carne, camarón y guacamole. Recuerda, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, habla tú y toda tu familia para que pruebes ese mandingo de 30 centímetros con ingredientes secretos de la India. 30 centímetros de placer en tu boca solamente en la carreta caliente. Sí, llegas hasta el semáforo de Sauces 4 justo en la frontera con Guayacanes. Ahí está la antena de CNT, a la derecha tú ves la carreta caliente. No tienes cómo perderte porque está justamente al lado de la estación y también diagonal a la jugos el gato, la carreta caliente. Y también recuerden que este viernes ya se abre en Quito, viernes 17 desde las 5 de la tarde en Quito. ¿Dónde? En la avenida 6 de diciembre y el comercio solamente está a media cuadra del estadio olímpico Atahualpa. Tampoco tienes cómo perderte, está súper fácil de llegar. También te puedes dar como referencia que es por la puerta de atrás del Quicentro Norte. Justo allí, adentro, después del sabrosón, va a estar la carreta caliente para que vayas tú y toda tu familia a comer ese mandingo de 30 centímetros. Hay gente que ya me ha escrito que va a ir de Ibarra, también va a ir de puntos cercanos como Santo Domingo y otros más. Ya lo saben, los espero este fin de semana. Arde Quito, les llegó la hora de comer ese mandingo de 30 centímetros. Así es, señores. Mientras yo estaré el viernes en la carreta, Santiago, sepárenme dos mandincos y una rompecolchona. Así esté usted en Quito, ya déjeme separando ese tumbe. Va por los 60 centímetros. Así es. Ahora sí, lo que habíamos anunciado, el programa que les dijeron adiós, no van más, es el programa Hoy Ecuador. Pongan la graficación mientras les contamos esta triste historia. Sí, porque fue el viernes pasado, ya cuando cerraban la semana, cuando ya te vas a tu casa, supuestamente para regresar nuevamente al trabajar el canal el día lunes. Cuando dijeron, a ver, señores, nadie se va de aquí porque tenemos una reunión de última hora. La noticia que les vamos a dar a continuación es que hasta el día de hoy este programa estuvo al aire. ¿Y por qué? La gente se pregunta, si ya, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos votan? Porque no han tenido el rating necesario para mantenernos. Han sido apenas tres semanas, pero ni fu ni fa, no funcionó. Ahora, estuve hablando con fuentes cercanas acerca de gente que trabaja en este programa y les dije, bueno, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Qué va a pasar con su contrato? Porque obviamente, primero para empezar, una de ellas, la que estamos viendo allí, Alondra Santiago, se fue de Ecoavisa con bobos y platillos. Anunciaron que iba a ser presentador acá de Hoy Ecuador. Pero mira, en tres semanas te quedaste sin pan ni pedazo. Bueno, me dijeron, Alondra, ella se va a ir a estudiar un masterado fuera del país. Entonces, por ese lado, como que está quieta la cosa. Pero imagínate, irte a estudiar el masterado, igual necesitas billete. El resto del equipo, les pregunté, ¿qué va a pasar, bueno, con la extranjera? ¿Qué va a pasar? Ahí también estamos viendo a esta otra chica. Y también, ¿qué va a pasar con el otro? Me dijeron, bueno, a ellos les han prometido que como es una productora independiente la que estaba haciendo el programa, que van a tener trabajo, no en este programa de televisión, sino que van a tener trabajo en obras de teatro, en producciones de monólogos, en producciones de eventos, en fin, y otras cosas más. Ay, señores, ¿qué es lo que está pasando? Es la pregunta del millón. ¿Por qué no alcanzaron a tener el rating que esperaban? Recuerda, quien maneja la producción de este programa es una productora muy reconocida, Catrina Talas, señores. Y ella, pues, prometía alzar el rating, sobrepasando incluso a En Contacto. Sin embargo, se le vino abajo el sueño. ¿Por qué? Porque simplemente las personas, los anchores que ella eligió para este programa no eran los adecuados, pensamos nosotros. Para mí, realmente, la chica esta argentina no tenía un pegue con nuestras mujeres. No es parte de nuestra idosincrasia, parte de lo que significa ser una mujer ecuatoriana. Y realmente yo creo que esto no pegaba. Las demás tampoco me funcaban. Yo creo que más bien me daban a entender que eran de otro nivel social. ¿Y quiénes son las que ven los programas de la mañana? Son las mujeres amas de casa. Y las mujeres de casa son mujeres sencillas, que muchas veces se quedan para hacer labores de hogar. Van al mercado, le gustan las novelas y toda esta una serie de cosas. Sin embargo, yo creo que la producción le quedó debiendo a las amas de casa. Y más bien parecía un noticiero de élite. Recordemos también que el contenido, ese contenido al menos a las amas de casa, por ejemplo, de lunes a viernes, no les interesa. O poco o nada. Más bien ese contenido noticioso de reportajes e investigativos pegaban más para un fin de semana en la noche. O sea, donde está toda la familia y todos pueden disfrutar. Pero también ese programa generaba un gasto, un billete diario bastante grande. Porque tenías que moverte de diferentes provincias, tenías que producir. O sea, eran más de 30 personas trabajando en el equipo de producción. Que hoy por hoy se quedaron sin trabajo, al menos en ese programa. Tendrán que ver cómo se las ingenian y qué otra cosa hacen. Según también lo que me informó mi equipo de investigadores, es que hasta Farándula le comenzaron a meter a ese programa. Y cuando le metieron Farándula, como que medio levantaba, como que medio puntito, un puntito en ese espacio tan pequeño. Pero el resto eran los reportajes que lamentablemente el ama de casa no le interesa en esta era. Así es, señores. Se quedó afuera el programa. Y obvio que todo el mundo tenía la esperanza puesta en este programa. Sin embargo, no llenó las expectativas y en menos de tres semanas le dijeron adiós. Y es que era normal, Santiago. Un día me vi un programa justamente en el día crucis de la Semana Santa. Y realmente parecía que no estaba viendo un programa ecuatoriano. Porque la una argentina parecía que ni siquiera era católica. Lo que hablaba eran sandeces. La otra también compartía. Y yo me sentía como en el aire. Cuando una procesión de tan grande magnitud sí merecía que la locutara o la dijeran personas que son católicas. O que por lo menos pudieran sentir el dolor o la felicidad de esta procesión a la hora de comentar. Algo biológico también que nos pareció fue cuando que apenas arrancaba el programa. A una o dos de ellos se fueron de vacaciones una semana. O sea, estás iniciando un programa. Estás en la etapa como que más crítica. Porque es ahí donde se comienza realmente a medir el rating. Y que de la noche a la mañana te desaparezcas por una semana no tiene razón de ser. Y mira, allí están las consecuencias. Así es. Ni fu ni fa, señores. Lamentamos el hecho de tener que dar esta noticia. Porque siendo nosotros comunicadores, lo que queremos es que la televisión ecuatoriana gane el rating que tenía la vieja escuela. En donde eran los 17 puntos de rating, 20 puntos de rating, 14 puntos de rating. Pero ahora parece que esto ya es un sueño. Hoy las redes sociales es donde la gente se informa y además de eso quiere conocer más. Pero es en redes sociales donde se volca toda esta información. Nos estamos despidiendo, Dios mediante. Hasta mañana con más información de Farándula aquí en Calientitos. Recuerde también suscribirse a todas nuestras redes sociales y compartir este video. Así es, señores. Nos vemos y hasta mañana. Chao. Bye, bye. Importadora médica Zumba. Con 35 años en el mercado ecuatoriano. Tiene para usted lo más alto en tecnología médica. Importamos productos de diferentes países como Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Francia, China, Alemania, España, Taiwán, India, Italia, Pakistán y Malasia. Estamos orientados a las diversas especialidades como cirugía, instrumental quirúrgico, ginecología, neonatología, cardiología, insumos médicos. Rehabilitación y terapia física, docencia, laboratorios en general, mantenimiento preventivo y correctivo. Recuerde, Importadora médica Zumba en todas las redes sociales. Comuníquese con nosotros al 228-3740 o al 228-7941. Comuníquese. Gracias.